...para nombrar al fiscal especializado para movimientos electorales. Esta computatoria tiene que estar requisitada con las exigencias que demanda la actualidad. Fiscal apartidista, autónomo, independiente, con amplio consenso social, que surja de un proceso con máxima prioridad. ¿Qué es este computador? ¿Qué es el fiscales? ¿Qué es el fiscales? ¿Qué es el fiscales? Puede haber una reforma profunda al cinto desconstitucional que dote de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y que dé vida a la Fiscalía General. Y esta es una discusión que tendrá que darse en corto plazo en conferencia entre los diputados y senadores de la República.